de parte de Santa Rodríguez y Juan José Rodríguez Rodríguez. Muchas gracias, saludos a toda la gente que nos ve. Ruth Lali desde San Antonio. Bueno, Borrego, empiezas, estaba viendo tus fotos, que tú arrancas y empiezas de muy niño, ¿no? Arrancas y tienes este programa de radio y luego abrías los shows de Tatiana. Pero, ¿cómo brincas luego a la tele y toda esta exposición que se te da? Mira, yo lo primero que hice fue una obra de teatro, más o menos a esa edad, de esa foto que está saliendo ahí, que se llamaba Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan. Y entonces yo era uno de los niños perdidos de la isla. Peter Pan era Olivia Bucio. El capitán Garfio era el loco valdesca en Paz Descanso. Estaba Mario Besares, que era el cocodrilo. Y entonces eso es lo primero que hago. Después fui a algunos programas como La Carabina de Ambrosio, los de Ameribo y cosas así, como de Extra. Pues me gustaba muchísimo eso. Entonces, y luego empecé a trabajar en Televisa a los 16 años en XC2, pero en la parte de staff. Ok. Y entonces yo era asistente de René Casados, y entonces le planchaba sus trajes y le subrayaba, ya sabes, con estos marcadores, su libreto para sus textos y tal. Y de ahí empecé a trabajar en novelas. Y bueno, luego caí con Mapat para hacer TVO. TVO fue un programa infantil que tuvo mucho éxito, que yo estaba ya en la carrera. Sí, me acuerdo. Entonces mi tesis fue de eso. Lo llevamos, se hizo realidad. Trabajé ahí. Y ahí, bueno, pues la verdad es que aprendí muchísimo de producción. Y después de eso, cuando termina TVO, se hace una fusión de Pacatelas con TVO, y se hace Llévatelo. ¡Claro! Y el conductor era Paco Stanley con Gaby Ruf. Yo era el gerente de producción. Pero bueno, la parte, toda la dinámica de los concursos, se tenía que ensayar. Entonces yo hacía como que era Paco Stanley para ensayar los concursos. Y te juro, pero es que ahí empecé a agarrar muchísimas tablas. Muchas, muchas tablas. ¡Pum, pum, pum! Y luego viene que nos dan el canal de RitmoZone. Sí, me acuerdo. Y entonces yo llego a RitmoZone como productor general asociado del canal. Y empezamos a diseñar los diferentes contenidos de los programas. Y había uno en específico que se llamaba Ombligo Club, que iba a estar Lorena Shelly, que acababa de salir de Timbiliche, y Andrea Legarreta, que acababa de salir de Fresas con Crema. Y faltaba un conductor. Y entonces yo tenía como ahí algunas propuestas. Total, llega el día de ser el piloto y todavía no teníamos conductor. Y entonces lo hice yo. Pero nada más a manera de demo. Cuando se lo llevamos al padre Alcion Azcárraga, le gustó el programa así, ¡Ya hazlo tú! Y ahí empezó la tele. ¡Wow! De ahí hago lo del radio y entonces a partir del 89, 90, empiezo con Borrego en medianoche y hago la fusión de Estéreo 102 y Vox FM. Y entonces ahí ya empieza toda la historia de la tele, que en realidad no tenía yo ni pensado que iba yo a hacer en la tele, pero fue circunstancial. Pues la verdad es que te quedó como anillo al dedo. De hecho, dice Lupita Vélez, yo me acuerdo de ti, Borrego, te felicito mucho por tu carrera y la verdad dice, un favorzote. ¿Podrían felicitar los dos a los ferrocarrileros en su día y muy en especial a mi padre Anastasio Vélez Alonso? Un saludo y felicitación a todos los ferrocarrileros hoy en su día. ¿Es hoy? ¿Es hoy? ¿Es hoy? Pues felicidades. ¿Qué tal? Aparte hoy ganó Biden, muchas retrasas. Hoy ganó, sí. Felicidad. Y uno de los teatros más hermosos del mundo es el Teatro Ferrocarrilero. Es correcto. Que está en la Ciudad de México. De parte de sus hijos, Juan Vélez, Lupita Vélez y un saludote, Borrego. Entonces, ¿tú conoces a Andrea Garreta desde Fresco en Crema, de toda la vida? Sí, un poquito antes. Bueno, y luego, antes de eso fui un poco manager y personal manager, Timbiriche. Sí. Y pues he estado en todos lados. Yo recuerdo que viniste la primera vez a Monterrey con los Timbirichos cuando vinieron a Desvelados, pero ya era la generación era Timbiriche 8. Estaba Mano Gaitán, estaba el negro, estaba Lorena, estaba Tania. Este... Sí, aquí. Jean-André Dubergère. Exacto, el negro Dubergère. Diego era el único sobreviviente. Diego era el único. Del Timbiriche original. Es correcto. Sí, me acuerdo. Uy, hace cuántos kilos de eso, compadre. Pues no sé, kilos, pero años, un friego. Un friego, sí, sí, sí. Tocayo, tenemos mucho que platicar porque luego, cuando Televisa Monterrey cumple 50 años, nos invitan a hacer un programa especial de Desvelados que ya se había acabado y se iba a llamar la última y nos vamos. Yo invité un montón de amigos. Obviamente le hablé a Fobia, le hablé a Molotov, le hablé al Tri, le hablé a Caifán, le hablé a todos. El primero que me confirmó y me dijo, ahí estoy, Tocayo, ahí estoy, compadre, fue mi compadre, el borregonado y se lo agradezco mucho siempre. Y aquí estás, compadre. Estoy feliz de la vida. Tirando a Goofy, pero aquí estás, compadre. Sí, Che, Goofy. Sí, esa vida que lleva. No, no lo vayas a tirar. Aquí está, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Oye, borrego, vámonos a Disney. ¿Cómo es? Vamos a Disney, yo feliz de la vida. Además, me encantaría vivir la experiencia de ir con chavos, este... Gracias. Para, para... De los chavos que tú llevas. Ah, ok, ok, ok. Para compartir con ellos, o sea, esa parte a mí me gusta muchísimo, la retroalimentación con gente joven y qué mejor que en un marco tan... Un marco tan increíble como las instalaciones de Disney estaría espectacular. Y aparte vamos a Universal, llegando el mero 30, si quieres ir con nosotros al Desvelados Tour, parte 60, 60 tours, güey. Llevamos 60, vamos a llegar a hacer una carnita asada, la cena de bienvenida y me toca cocinar al Master Chef Grill, Master Palace, entonces va a estar rico, va a estar bueno. Un favor, no te pongas la camiseta de rayados en la carnita asada. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Fíjate, yo estaba muy, muy feliz hoy. ¿Te puedo decir algo? Estaba... Llegué a Monterrey, feliz. Hoy, hoy más que nunca, no sé si la gente lo vio, pero hoy más que nunca el Cerro de la Silla se veía espectacular. Así, brillaba. Clarito, brillaba. Me servía una chela, una carnita asada, puse el América, el Chivas Monterrey. Ajá. Uno cero. Ya sé. Increíble. Y así eras feliz, yo también. Dominando, yo también. Dominando, dominando, dominó. Gol de Monterrey, minuto 36, todo el partido perfecto. Después de cuatro chelas, minuto 84, voy al baño. Hago de las aguas. Regreso al minuto 89 y ya va en 3-1. ¿A qué vas al baño, cabrón? Tú tienes la culpa, güey. Pero, ¿en qué momento? O sea, metieron tres goles en cinco minutos. ¿Qué pasó? Ya sé, güey, ya sé. Era la oportunidad para meterse en el cuarto lugar y no ir al repechaje. Así es. No, 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 ni me hables de fútbol, compadre. Después de haber ganado la copa, que éramos felices, los rayados son campeones, mis felicitaciones, la liga y con cacafé. Y la molera, aunque te duela. Bueno, total, para no hacerte el cuento largo, ganamos la copa y hoy perdemos con Chivas, güey. Pero bueno. Sí me notan deprimido, ¿verdad? Sí se me ve que estoy... No, no se te ve ni más. Estoy bien triste, güey. Pero bueno, no hablemos de fútbol. Está bien, está bien. ¿Y Tigres perdió o ganó? Empataron 1-1. Empató 1-1. ¿Y cómo va ahorita el de América Pumas? No, no, Pumas Cruz Azul. Ah, Pumas Cruz Azul. Va ganando Cruz Azul 1-0. Vaya, bendito Dios. Bendito Dios. Hasta que ganan algo. Sí, sí. Oye, hoy llego al hotel y de repente vi unos güeyes así, pero como de dos metros. Dije, este seguro es el equipo de básquetbol de Monterrey. No eran los sultanes, güey. De béisbol, sí. Pero miren como dos metros. O sea, el catcher que vale madre medía como 2.20. ¿Cómo que vale madre, compañero? O sea, pues es que yo siempre digo que el catcher es el que menos hace. Bueno, te aviso que Pumas va ganando 2-1. Chingale. Minuto 91 la que van a dar la vuelta. Vamos a ir a una pequeña pausa. Mi compadre, el borrego Nava, están desvelados. No te duermas, sigue viendo.